Hola, soy Enrique.com, aquí son los seguidores de Dorado, están en el viaje hasta acá. ¿Qué hora? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí un poco encantados por el viaje, pero pues ya, esto es para alentar a Dorado. ¿Cuántas horas de viaje fueron? Fueron aproximadamente 13 horas. ¿13 horas? ¿Ya? ¿Tú ocastaditos? ¿Cómo se sienten los demás? ¿Quién? La borró la raya bien, bien, bien. ¿Qué esperan para el partido de hoy? Pues la verdad, está difícil porque pues como Guirapuato es el líder, pero vamos a hacer alentar a nuestro equipo pues para que saque un buen resultado aquí de visitantes. ¿Algún pronóstico que quieran dar? Pues 2-1, 1-2-1 que gane, que gane Dorado. Gracias, un empate. Bueno, ¿y podrían dar una pequeña muestra de cómo van a alentar a su equipo? ¡Vamos, vamos, vamos, los dorados vamos a ganar! ¡Esta barra no se deja de alentar! ¡Yo te sigo a todas partes de dónde vas! ¡Cada vez te quiero, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, los dorados vamos a ganar! ¡Esta barra no se deja de alentar! ¡Yo te sigo a todas partes de dónde vas! ¡Cada vez te quiero, vamos, vamos, vamos! Bueno, pues así es como toda la gente de Dorados viene a apoyar a su equipo, ojalá que sea un buen partido para las dos escuadras, pues seguimos aquí en Sergio León Chávez en el partido de Irapuato contra Dorados. ¡Todo viejo! ¡Todo viejo! Yo soy Trinca, o sea, aquí estamos donde se junta la merme antes del partido para Irapuato contra Dorados. Por aquí necesitan llegar, aquí una invitación, se lo pueden ver, para que viajen con la mejor hinchada de los aquí, o los hijos de la mermelada. Viaja a aguas a apoyar a la Trinca, vamos por el liderato general. El costo del viaje son 120 por persona, y el costo del boleto para la entrada, 50 pesos, cada quien compra su boleto. La cita es el sábado, 14 a las 12 horas, en frente de la puerta de Ochesquillas, amigos, para que viajen con los hijos de la mermelada, apoyar a la Trinca, allá a Aguascalientes. Buenas tardes, soy el Blue Demon, de los hijos de la mermelada, y mi pasión por la Trinca es porque desde chico me lo inculcaron. Desde familia viene esto, lo traemos de sangre, lo traemos en el corazón, a la Trinca Fresera de Irapuato. Junto con el Blue Demon, y aquí con los hijos de la merme, siempre con el equipo, en las buenas y en las malas, abajo y arriba, apoyando con todo. Es un buen equipo, y nos da muchas satisfacciones. Esperamos que nos lo recompensen por los malos ratos que han hecho pasar al pueblo de Irapuato. ¿Ya? Ah, pues aquí la primera neta somos asesorados del Irapuato, porque pues la neta, tanto como en la hinchada, como en el equipo, también se ve, pues la neta, algo acá chido. Ya ahorita vamos líderes, y pues la neta, pues hay que echarle más huevos acá al equipo, tanto como la afición, como también el equipo, ¿no? Pues acá, la neta también llevar y tomar en cuenta que también los colores, pues la neta los sentimos, y pues no en vano estamos aquí, ¿no? O sea, también nosotros tenemos, pues ahora sí que estamos acá, ¿no? O sea, que estamos acá en la banda y todo el pedo, pero en un mismo fin, de que la neta, pues queremos al equipo, y pues la neta, pues soja la hacienda. ¡Gracias! 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 A mi gana es un culo, le quiere mi función, contigo prestar, 100 años mucho más, celebra mi llegada, hasta la nacional. A mi gana es un culo, a mi gana es un culo, le quiere mi función, contigo prestar, 100 años mucho, a mi gana es un culo, a mi gana es un culo, le quiere mi función, contigo prestar, 100 años mucho, a mi gana son contigo prestar, 100 años mucho,wald viva, y en San Mara, en San Mar willen, por Christos Ramos y Padra, ¡No! 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 ¡Gracias!